Vamos a bailar, vamos a gozar Y porque estamos marcando la reprensión Baila, gusta Y la Unión Americana Y que la cumbia Y que la cumbia Regionales TV Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Uepa Uepa Y que la cumbia del mundo Y que la cumbia del mundo Y que la cumbia del mundo Gracias por ver el video.